¿Qué es el gusto de la belleza? Desde vuestra experiencia, yo creo que es interesante porque creo que nos puede dar también muchas pistas y puede abrir más el debate. Pues estamos otra vez en lo mismo, estamos en la posición de Gustavo, torner, que hay una parte subjetiva y otra parte objetiva. Es evidente que a medida que nos vamos formando, que vamos teniendo experiencia, se va enriqueciendo nuestro cerebro y se va creando toda una estructura de darle significado a las cosas y de ver el mundo. Y todo eso es un aprendizaje, todo eso no se sale con ello hecho. Pero el instrumento, el piano, el violín, en donde luego hay que interpretar esa melodía que se ha aprendido, eso claro, también varía y también tiene un soporte genético. Yo sigo con la misma perplejidad que creo que tenía entonces. Yo soy un ser perplejo y no es que me encante, pero es la realidad. ¿Quién podría decir en estos momentos qué porcentaje es heredado y qué porcentaje es adquirido? Yo, si tuviera ahora que definirme, diría que es mucho más importante lo adquirido que lo heredado y mucho más modificable. Pero seguro que los demás no están de acuerdo. ¿Sí? A mí me parece que… O sea, yo creo que respecto a la pregunta que ha hecho del gusto, es importantísimo la cultura. Nosotros nacemos siempre en una cultura. En una cultura creemos que somos libres, que somos libres de sentir. Nuestros sentimientos están educados también en la cultura. Y, por supuesto, que el gusto depende mucho de la cultura en la que hemos aparecido. Yo creo que nosotros no nacemos de cero, nacemos sin nada, tenemos unas peculiaridades naturales, pero verdaderamente la manifestación de las mismas se hurde o se enmarca dentro de lo que son las pautas culturales dentro de las que hemos nacido. Y esto es lo que hace que un arte oriental o un arte occidental sea tan diferente. ¿Por qué? Porque los gustos son distintos. Nosotros podemos ser naturalmente iguales, pero nuestra cultura ha condicionado el que reaccionemos de una determinada manera. Mira, yo en esto, en verdad, diría, me posicionaría no tanto hacia el elemento innato como al elemento adquirido en el sentido cultural. Yo creo que se ensancha, pero no es que cambie, sino que se admiten más cosas. Pues yo estaba un poco entre los dos porque creo que se nace con tendencias naturales y que, desde luego, lo importante es cómo se canalizan, cómo se enriquecen y a dónde pueden llegar. Eso yo creo que sí hay una condición en la base. Si has nacido para algo, en el mundo del arte, no sé lo demás, yo no sé por qué no sé, pero si has nacido para eso, pues Fujita era japonés, pero pintaba como si hubiera sido de aquí. Takemitsu hace lo mismo en sus composiciones, parece Mesión, es hijo de esa escuela. Por supuesto, hay unas escalas que no corresponden con las nuestras en la música oriental que nos dejan, pues, no sé, perplejos, no nos emociona, como nos puede emocionar la novena de Beethoven, que a cualquier occidental, pues, el unión a la alegría por algo se ha elegido para Europa, porque lo entienden en Italia, en Noruega, en donde sea. Lo entendemos todos. Ahora, cuando estás en Oriente mucho tiempo y estás oyendo música oriental mucho tiempo, pues, yo, que soy músico, por ejemplo, he de hacer un esfuerzo, puedo apreciar lo que tiene de superior sobre la nuestra, que son los cuartos de tono, hay una riqueza que no es la nuestra, pero, claro, después de eso vienes aquí, y hoy es una sinfonía de programas y parece que se han cedido de 17 focos, porque esto visto se entiende divinamente. Pero yo creo que, de todas formas, para nacer, y lo digo, yo lo puedo hacer como mi familia, porque mi padre quiso ser músico y no le dejaron. Y acabó, era farmacéutico, pero acabó comprándose un piano con su primer dinero y componiendo y aprendiéndole a tocar. Yo, él nos puso a todas mis hermanas y a mí, mis hermanas, pues, eran bastante negadas, las pobres, para el piano, y me daban pellizcos porque yo era más pequeño y decía, ¿por qué tocas más deprisa? Y digo, no sé, y es que es natural. Eso que se nace con eso, yo, vamos, me metí en ese mundo. Pero hay que conocer los mundos para poderse meter y para saber dónde uno puede hacer, uno puede ser un gran actor, no lo sé, pero yo creo que la labor de un padre es abrir el abanico de las posibilidades y que vayan al teatro, que vayan a los conciertos, y que luego elijan, porque cuando una vez que ya han vibrado ante algo, pues hay que ayudarles, nada más. Pero que se nace a la base con eso, yo estoy seguro, en el mundo del arte. Yo, si me lo permitís, tengo siempre una condición, y es que cada vez que puedo apoyar el desarrollo cultural de una persona universitaria, joven, como sois vosotros, el auditorio que conformáis aquí, creo que hay que hacer un llamado para que os concienciéis de que no podéis perder el tiempo, de que os hará diferentes un determinado grado cultural, de que la cultura no es solamente aprobar asignaturas de una tal carrera que habéis cogido, sino ser personas, y tener una visión del mundo, y tener un concepto de verdad de la vida, de la política, de la historia, de la religión, es importantísimo, no perdáis un minuto, de verdad, eso es lo que os va a hacer diferentes, no las siete asignaturas ni las tres, que por supuesto es una condición indispensable, pero sois vosotros, sois lo que queréis hacer de vosotros mismos, lo que es apasionante, y eso se llama cultura, y está en vuestras manos, no solamente en un centro o en una serie de vicisitudes. Bueno, ya he hecho mi numerito, Fernando. Yo quisiera hacer una pregunta sobre la revalorización del arte, no hablo ahora de que un cuadro pueda valer nada en un momento y millones de dólares en otro, sino la revalorización a través del tiempo y el espacio. No, por ejemplo, Bilbao no es que fuera muy atractiva antes del Wehenheim, ahora ha cambiado, pero Cuenca sí era atractiva sin el paso, y Salzburgo sin la música, y Toledo sin el greco. Sin embargo, en este momento no se puede concebir Cuenca sin el paso, Salzburgo sin la música, y Toledo sin el greco. Entonces, hay una especie de revalorización, el arte se va acumulando con el tiempo, que me parece que, vamos, me gustaría oír la opinión de ustedes, especialmente de Gustavo Torner, sobre esto. No, es que en todas estas cualidades que estamos diciendo, que entran en juego con el arte y todo eso, está la memoria. Y entonces, por lo tanto, en la memoria está incluida la historia, pero está la memoria nuestra, etcétera. Y la memoria del gusto de la época, y la memoria de las vivencias, todo eso está, cuando yo digo que tiene que haber unas proporciones en el objeto y en el receptor, está en juego todo eso. Es decir, lo que pasa es que, como no sabemos, pero todo eso tiene que ser. Que se puede enriquecer, sí, claro, claro, pues por supuesto, y para bien y para mal. Yo acabo de leer este verano un libro de 1500 páginas, nada más que Bizancio, desde que empieza hasta que termina, y claro, entienden, lo digo porque es una civilización entera, ¿no?, y muy diferente a todo eso. Y vas notando como todo es lo mismo, pero todo es diferente y todo se acumula, ¿no? Bueno, yo quería preguntaros qué caracteriza un buen artista, el concepto que admiras, que es desde un punto de vista intelectual, o la visión, que es desde el puro sentimiento. Entonces, mi pregunta era que si la belleza es una unidad de medida para medir al artista. Que si la belleza es una unidad de medida para medir al artista. Por supuesto. Es que también depende, como estamos hablando todo este tiempo, de lo que entiendas por leyendo. Por ejemplo, aquí en Madrid, cuando hizo hace unos años, pocos, la exposición Antonio López, en el Museo Reina Sofía, a la vez estuvo una exposición de Robert Reimann. Creo que Antonio López suena a todo el mundo y Robert Reimann sospecho que muy poco. Robert Reimann lleva, no sé si vive todavía, no sé, muchos años, haciendo cuadros nada más que blancos. Y entonces, dice, bueno, pues es un aburrimiento, una tomadura de pelo, etcétera, etcétera. Pero él dice que para hablar de una cosa hay que saber de la cosa. Y para hablar de pintura hay que saber cómo se pinta. Para saber cómo se pinta hay que pintar todo. Y para pintar todo hay que empezar por algo. Y él empieza por el blanco. Y entonces, pues, pinta con óleo, pinta con tal, pinta con esto, con pincel estrecho, con pincel ancho, llegando al borde, no llegando al borde. Claro, algunos dicen que está loco. Otros, porque yo por otra serie de cosas he tenido que investigar en las subastas mundiales, están unos precios altísimos y no hay en el mercado ninguno que se pueda adaptar. ¿Quién dice eso? Eso es una combinación. Bueno, es que hay una cosa que ocurre en nuestro tiempo. Lo dice también en este discurso, pero claro, era más lejos. El arte que antes era tesoro se ha convertido en precioso. Es decir, precio. Entonces, se le califica por los precios. Pero los precios lo ponen, por un lado, la calidad de la obra. O sea, eso es obvio. Pero también está en el mundillo del arte, no del mundo del arte, tal que son directores de galerías, críticos, museos, etc. Y luego está el gusto, y luego está la apetencia, y luego está el estatus. Se compra mucho arte, mucha gente, pues, porque puede tener esa obra de arte. Y hay otros, porque yo los conozco y son grandes amigos, que, por ejemplo, comprar arte, y han suprimido todo lo que más les divierte. Han suprimido las vacaciones, han suprimido el automóvil cuando al trabajo tienen que hacer empalmes de autobús con metro. Han suprimido, pues, ir a restaurantes. Todo eso por comprar arte, del bueno, pero del bueno barato, que existe. Pero te tiene que gustar, claro, no es el que es famoso. Por eso digo que eso depende de las circunstancias. En el año 59 me escribió, mandó una carta a Cuenca para que me buscaran y me la dieran. Juan Eduardo Cirloc, en aquel momento, era el mejor, yo creo, crítico de España. Y le interesaba lo que yo hacía, que había visto tal, tal. Bueno, en resumen, hizo que le fuese a ver a Barcelona. Hizo una monografía corta, pero preciosa, en el sentido de una exposición mía, porque empezaba con la descripción física de los cuadros y terminaba en plan poético, habiéndolos entendido. Y me dijo, Gustavo, tú tienes que ser gran pintor, pero nunca tendrás fama por pintar bien. Tienes que hacer algo. Era en el año 50 y tanto. Te dejas el pelo largo, te dejas el pelo corto, tal, boca arriba, boca abajo. Tienes señora, tienes señores, tienes orangutanes, esto y lo otro. Y cuando salgas en las revistas de la peluquería, te empezarán a hacer caso los profesionales. Y está sucediendo. Y eso cuando nosotros, entre los pintores, en España no se puede triunfar si antes no te has ido fuera. Es decir, todos que en este siglo han tenido nombre, tal. Yo no me quise ir fuera, pues una serie de circunstancias familiares, etcétera, etcétera. Pero te tienes que ir a París, luego a Nueva York, etcétera, etcétera, y volver. Y si no, pues es muy difícil que te hagan caso. Pero bueno, eso es cuestión de continuar. Yo quería decir que una de las cosas por las que estoy más agradecido de mi vida es por mi, dijéramoslo, sin ser cursi, por mi afición o por mi amor a la música. Y fijaros por dónde vienen las cosas. A mí me mandaron cuando era, desde luego, muy pequeñajo, dos veranos, a estudiar en Cambridge, fundamentalmente inglés, que era un curso, porque yo iba a estudiar políticas, económicas, no sabía muy bien. Y me mandaron allí a hacer un de política internacional, de tal, por las tardes había, siendo así, Inglaterra y tal, unos cursos de apreciación musical. No os podéis imaginar lo que eso depositó en mí de conocimiento, de curiosidad. O sea, por supuesto que no se estudiaba allí Solfeo ni nada de esto, ¿no? También tuve la suerte de tener a un colega como profesor de piano en aquellos años, Mozos Manuel Carra, y me acuerdo en una estación, en Dres de Darmstadt, en uno de esos cursos de verano que daban allí de música contemporánea, como en la estación, y esperando el tren, me dijo Enrique, esta es tu biblioteca musical esencial, para que tengas una visión amplia, para que te animes. O sea, quiero deciros que yo estoy agradecido a estas dos cosas que recuerdo, porque me abrieron la sensibilidad, me la educaron, me trajeron a un mundo, que yo decía el otro día en la entrevista que tenía por la radio, que no sabemos nunca el daño que hacemos a un hijo o a un joven que está intentando aprender como una esponja, que está intentando coger, al no darle de alguna forma la posibilidad de acceder a estas cosas que luego en tu vida marcan tanto, que marcan caminos, que te ahorman la sensibilidad, que te hacen ser persona. Yo por eso, cuando hablo de cultura, no digo de repasar el espasa de un número uno al número treinta y nueve, hablo de esto, hablo de ser curiosos, receptivos, de ser ciudadanos del mundo actual, y de verdad, de buscaros de alguna manera, una afición, puede ser la música, puede ser el arte, puede ser la literatura, pero se oye tanto decir, y yo no me lo creo, de que los jóvenes españoles pasan dificultades, bueno, por empleo y todo eso evidente, pero bueno, que no hay un solo examen en las universidades en donde no hay unas faltas de ortografía garrafales, ya estamos basics, estamos bajo mínimo, no estamos pidiendo hablar checo por las mañanas en el desayuno, hablamos de la ortografía, o estamos viendo a tantos estudiantes españoles que sabiendo como sabemos todos, que el inglés es el esperanto de este momento, y que tenemos que de verdad, no solo chapurrearlo, sino dominarlo, y que eso nos va a ir absolutamente de frente a nuestro futuro, bueno, pues aquí no se trata tanto de buscar la belleza ni de buscar la perfección, pero hay que empezar de verdad por lo básico, hay que empezar por lo elemental, hay que saber bien un idioma, perdonadme, venía la belleza para que te digan esto, ya tiene narices, pero bueno, a muchas veces la belleza está en todos esos pequeños detalles, que genera una armonía y que genera una pequeña visión del mundo, y que nos hacen más cultos y más personas, y a lo mejor nos podemos estar todo el día mirando a ver si la belleza se aparece entre nosotros, pero sí podemos nosotros hacer algo para ser un poco más bellos, en un sentido muy amplio. Yo tengo una pregunta, bueno, primero de todo quería agradecerles esta mesa redonda tan interesante, y va un poco dirigida más a don Gustavo Torner, que nos ha comentado antes que la belleza reside en el objeto y que somos nosotros quienes la captamos. Entonces, mi duda es que entiende exactamente por objeto, porque si está descartando que un acto pueda ser bello o no. Objeto, objeto para mí es todo lo que está afuera. Entonces, un acto que no es un objeto puede ser bello o no, un acto. Sí, pues podría ser. Pero ejemplifica un poco, por ejemplo, el qué. Por ejemplo, cualquier acto. Es un objeto, en ese sentido, es un acto. Vale. Gracias. Una profesión de la Macarena no tiene que ver con una profesión de esa de película italiana. Es más bonita la de la Macarena, creo yo. Sí. Es un acto. Lo feo puede ser, de alguna manera, belleza. En arte, sí. En arte, sí. Las pinturas negras de Goya, los fusilamientos. ¿Quién va a decir los fusilamientos de Goya que es bello? En el sentido placentero. Es horroroso. Pero es grandísimo arte. Por eso he dicho, mientras he hablado, que no hay que equiparar belleza con arte, porque el arte puede meterse en el horror. Me parece que es una elegía de Rílke, el que dice que tras la belleza está la tragedia, etc. En el arte cabe todo y cabe el horror, porque el arte es como la proa del conocimiento en la vida. Yo creo que antes de la ciencia, incluso. Y va abriendo caminos en ese plan. Y entonces, pues, va abriendo formas de mirar. Y luego ya llega la ciencia, en que ya descubres los objetos en sí, y ya vas, pero la ciencia va por otro lado. Yo soy bastante amigo de San Quirrón, y hablamos de este tipo de cosas. San Quirrón es el científico español, posiblemente, ¿no?, que haga más libros de divulgación de alto nivel, ¿no?, en ese plan. Y estoy intentando leer la historia de la física cuántica, a ver si entiendo algo de los cuantos. No, no consigo saber. Todo me lo leo, pero no lo entiendo. Yo no me imagino que pueden estar en dos sitios. Yo he llegado a la conclusión de que el cuarque es feo. Sí, yo, fíjense que antes he aludido a eso. Es una cuestión actualmente interesantísima, la relación bello-feo, pero fíjense la belleza. Imaginemos lo que es una tragedia griega. Una tragedia griega es algo verdaderamente maravilloso. Y, sin embargo, hay tragedias que son profundamente feas. O sea, ver sobre el escenario a un señor que se arranca los ojos, verdaderamente es una escena desagradable, fea, y, sin embargo, ahí está la belleza de por medio. Quiero decir que ese es uno de los temas, a mi juicio, más interesantes del arte contemporáneo. Las pinturas negras de Goya, el aquelarre, por ejemplo, bueno, es que es verdaderamente desagradable aquello, y, sin embargo, es profundamente bello. Y la belleza, que esto es lo curioso, por lo menos a mi juicio, es que procede de la fealdad, porque este es el tema. Que si la belleza reside en el objeto, porque cuando vemos el mismo objeto, dos personas diferentes, sentimos dos sentimientos completamente diferentes. Deténgase aquí, porque aclaramos un poquito esto. Han visto ustedes que yo he citado distintos autores. Cité a Platón, cité luego a Rium, luego he citado a Scheller. Un poco por hacer el recorrido histórico. Es que cada época va teniendo su concepto de belleza. Por ejemplo, los griegos, el concepto de belleza lo aplicaban al orden de la naturaleza. La naturaleza, pudiendo ser caótica, sin embargo, para sorpresa nuestra, es profundamente ordenada. Y ese orden procede de lo que Aristóteles llamaba la forma sustancial. O sea, lo que hace, ¿verdad?, que las cosas sean lo que son. Y entonces, fíjense, aparece la naturaleza como maestra y el artista como el mimético. Lo que hace el griego es imitar a la naturaleza. Desde este punto de vista, la belleza está en el objeto. Cuando a partir del romanticismo el asunto cambia, se produce un giro de 180 grados. Y esos 180 grados es que se desplaza el concepto de belleza desde el objeto al sujeto. Es el sujeto a través del gusto, es decir, de la emoción, el que va a lograr ver, porque el objeto, lo decía antes Gustavo Torner, el objeto siempre tiene que estar ahí. El problema es que, en lugar de haber un patrón de medida en el que todos podamos ver lo mismo, eso no es así, sino que unos quizás seamos capaces de verlo y otros de no verlo. Y en este sentido, lo decía antes don Enrique Loeve también, la educación tiene una componente esencial. Es decir, hay muchas veces que no vemos, sencillamente porque somos miopes, a mí me pasa, no tenemos gafas y naturalmente yo ahora que me las quito, a los de la primera fila los veo muy bien, pero a los de atrás los veo borrosos. Lo que tengo que hacer es educarme, o sea, calarme unas gafas para poder captar eso. Por ejemplo, Castilla, iba a decir, el terreno de Castilla, antes de la generación del 98, era un terreno. Y después de los del 98, con su interpretación del terreno, lo han convertido en paisaje. Eso es cultura. Y es belleza, y es todo esto que estamos hablando. Es decir, que cambia incluso nuestra percepción del mundo. La segunda parte era que si hay belleza en lo completamente desconocido. Si hay belleza en lo completamente desconocido. Yo diría que casi, casi por definición, no sabemos si la hay o no la hay, porque si es completamente desconocido, que es el aserio que ha utilizado, pues difícilmente, a lo mejor la hay, pero tenemos que captarla de alguna manera. En la 2 de televisión, ayer mismo, hacia la 6 de la tarde, mientras hacía no sé qué cosa, no sentarme, se me corrió poner la tele y estaban poniendo un documental sobre el sol, en que es bastante desconocido, aunque lo tengamos así, y era impresionante. Era impresionante porque esas llamaradas que salían, entonces explicaban, y claro que era belleza. La bomba atómica vista es preciosa, pero claro, es una barbaridad. Es que todo está, es que es muy compleja la vida, y claro, lo que hay que tener es un poco sentido común dentro de esta complejidad de la vida. Hombre, y inquietud por leer cosas. Hay el famoso libro sobre la belleza, ahora no me viene el nombre, pero hay muchas reflexiones de filósofos, de estudiosos de la cultura, que se plantean todas estas mismas cosas. Lo importante quizás sea interiorizar un poco esa curiosidad, que a vosotros esto nos traiga al pairo, así que nos sirva de alguna forma para orientar preocupaciones o cosas. Humberto Eco es el de, el libro sobre la felicidad, que es un gran libro, interesante. A mí me gustaría, lo importante, aparte de lo que se diga, es que vosotros todos saquéis algo positivo y como una, algo que os haga avanzar en vosotros mismos, en el interior, porque finalmente yo creo que lo importante de todo lo que se recibe es lo que, la respuesta que uno encuentra dentro de sí. y esa respuesta os tiene que hacer ir hacia adelante, porque yo creo que, como ha dicho antes Enrique, y es verdad, no podéis perder ni un minuto, yo creo que si en algo se puede ayudar y el mundo del arte, claro, es un mundo muy complejo, pero tenéis que aprovechar este momento que es el vuestro. Yo lo que les diría, más que decir, le expreso mi satisfacción de haber visto el interés con que han seguido esta mesa redonda que es de todos. No es que haya una mesa redonda de cuatro señores, ¿verdad?, sino que lo estamos haciendo todos. No perdáis este interés, antes lo ha dicho Enrique, porque es maravilloso. O sea, verdaderamente, saber en general es lo mejor que hay. Yo intento, y me gustaría que todo el mundo intentara, estar rodeado de belleza y vivir siempre en medio de belleza, que no tiene que ver con el dinero. Y vosotros lo habéis entendido muy bien, porque cuando yo estudiaba, nos hacían venir o ir a las clases con corbata, charqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora veréis cómo os da la gana, que es vuestra belleza, con que cada uno, eso lo sabe, y el mundo cambiaría, yo creo, si todo eso lo practicáramos. Quiero deciros que una de las cosas que pasan más intensamente en mi mundo o en mi experiencia es la crisis del lujo. Precisamente lo que está hoy en día dirimiéndose y funcionando por ahí en las grandes cabezas marquetinianas y tal, es que eso que el lujo, la apariencia, el precio, el efecto epatar, el efecto demostración que estudiábamos en económicas, no es el motor de la sociedad, sea por la ecología, sea por cómo va la historia general del mundo, sea porque también es verdad que los gustos van evolucionando. Hoy en día tendemos a buscar una nueva expresión del lujo. El lujo no es lo que más brilla ni lo que más vale. Yo habré dicho esto mismo hace un año o dos cuando hablé aquí, pero sigue el proceso, sigue el proceso de que hay que afinar, de que hay que identificar, de que hay que desarrollar nuestro gusto, de que nos tiene que interesar la artesanía, nos tiene que interesar saber de dónde vienen las cosas. La belleza no está solo en los fuegos artificiales ni en los satélites que nos visiten o los cometas. La belleza está en nosotros mismos, en nuestros gustos, en nuestras aspiraciones, en nuestra concepción del mundo, en nuestra concepción de la sociedad. Y todo eso está hoy, afortunadamente, para vosotros, en total vía de debate y de juicio. Entonces, las mejores intenciones y de verdad, gracias, porque sois un público estupendo. Gracias. 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 Gracias.